De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad De no ser por esas veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando Por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras vidas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escaparse el lío esos orgasmitos lentos Que cabía conterneciar al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo bebe fecha de fallecimiento Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético me convertiste Y releo lo que escribiste cuando éramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable El mal humor de ropa y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz, dejar de mirar gris Si no me sepas revolcarme, arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora, si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris Arriba mi frente va a estar aunque el tiempo se niegue a esperarme Yo nadaré contra corriente aun sabiendo que Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar No, es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar No, es porque no, es porque llegamos a este punto es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pude haber sido por mí, pude haber sido por ti, pude haber sido cualquier cosa Pude haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es magia bélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia bélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia bélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como en el bosque de mi secreto A las estrellas un reba no puede ocultar Es para que abrigo meditar En el bosque de mi secreto